¡Hey! Capitán, chicos, estamos en este nuevo video y es que les informo que estén despiertos para el especial, para el especial tan retrasado, Rex, para otro directo un Rexpondiendo preguntas y estoy aquí con una persona... ¡Con Geilo! ¡Ay! Me estoy... Están con el que acaban de oír no sé que no se ve nada porque no estoy en mi teléfono, estoy con el iPad de mi hermana y bueno, estos son los por ese directo nos vemos al rato a las 12 ¡Chao!